Déjense de joder con el típico discurso de que yo soy una vieja culiá, porque por si no lo sabían, soy hombre, tengo útero. Una señora es que tiene órganos reproductores femeninos, o sea, pene, testículos. Yo tengo ovarios y tengo útero. Y nadie me va a poder decir otra cosa.